Buenas noches, ¿cómo están? Oye, mira, espérate. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. No lo practicamos, no lo ensayamos. Me voy a poner en la tiza un poquito de dano. Me voy a poner en la tiza un poquito de dano. En serio. Vamos. Vamos. Sí, en serio. Para hacer esas cosas en que nos tiramos. ¡Ay, padre! ¿Qué pasa, Macérico? Sí. Eso me da nervio, oye. Sí, perdón. Me pone nervioso. Muy bien, no sabe. ¿Quiénes no quisieran estar en un puesto mío? Está bien muy verdadero porque es en el cuarto. Vamos a hablar. No, 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 no. ¿Qué pasa? Sí. Viste. Esta clave en mi interior. No, 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 no. No, 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 no. Es mi pasado más presente. La luz que cubra oscuriré La soledad transparente Que me da, que me da Su querer Yo solo, solo no puedo ser Yo solo, solo Yo solo, solo Yo solo, solo Yo solo una parte de ti Aro tras de ti Gracias Exacto al estar aquí Yo solo, solo Yo solo, solo Yo solo, solo Allí me llevo, yo La magnética luz Mientras los que nos saltan Y esto Yo solo, solo ¡Los! ¡Los! Hay tantos fotons que entro en el calor Pero siempre a mi lado estaba Y aunque a veces no he olvidado No recuerdas el sol y tu amor Que es mi pasado más presente No sé como una oscuridad No sé si no puedo brillar No sé si atrás haré de que me da No sé si me dijeron No soy un sol, no puedo creer Yo soy un sol Yo soy un sol Que yo soy un sol No amarte de ti Esa es tu falta en mí Yo soy un sol Yo soy un sol Yo soy un sol A mí meaufen en yo que no nací en los pero no me llaman, yo solo, no solo, 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 solo. Muchas gracias.